a todos los medios de comunicación y a todos los ecuatorianos. El día de hoy es de conocimiento público que han sido allanadas las oficinas de CEDAC, una encuestadora que tiene una trayectoria de más de 40 años en el Ecuador. En la tarde han sido allanadas las oficinas de LiberCosta, la agencia de publicidad que ha manejado la comunicación de nuestra campaña. Y también tenemos conocimiento que un grupo de más de 40 policías han acudido a las antiguas oficinas de mi campaña electoral del año 2013. ¿Qué lectura tiene usted? Es evidente que el correísmo, el señor Correa, tiene el propósito de amedrentar a mi equipo, a mi familia y a mí. ¿Por qué? Porque perdieron las elecciones. Ellos saben que hicieron fraude y por lo tanto pretenden amedrentar a mi equipo, a mi familia y a mí. Yo le quiero decir al señor Correa que yo sigo viviendo en la misma casa donde él vino en el año 2006 a pedirme ayuda económica para su campaña. Yo sigo viviendo en la misma casa que conoce el señor Javier Macías, quien es uno de los intermediarios del señor Lenín Moreno. Así que, señor Correa, no agreda a gente inocente. Aquí estoy yo. ¿Usted quiere venir en busca mía? Aquí estoy, en mi casa, esperándolo. No vamos a amedrentarnos ni vamos a tener miedo, ni a usted ni a todo su poder. No lo vamos a tener. No vamos a tener miedo y vamos a seguir con la impugnación que, de acuerdo con la ley, nos asiste el derecho de impugnar unas elecciones fraudulentas, no solo para mí, sino para la mayoría de los electores ecuatorianos. ¿Cree que su libertad puede haberse coartado, que los puedan detener y llevarse a los presos? Definitivamente que sí. Todo es posible en el mundo del correísmo. Todo es posible inventando causas falsas. Ya hemos visto cuántos perseguidos políticos han existido durante los últimos 10 años. Yo no tengo ningún miedo. Estoy aquí, en mi casa, y el señor Correa sabe dónde vivo. La conoce muy bien. ¿No se trata del país? No, no, que voy a salir del país, voy a estar aquí en Huelequil, en Ecuador. Es mi país, tengo derecho a vivir aquí, y no le tengo miedo al señor Correa, ni al correísmo. ¿Bajo qué figura? ¿Qué palabra es el señor Guillermo? ¿Qué ha improvisado más esta noche? Bajo la uso simplemente de la prevención de la propiedad del norte de México. Ninguna figura legal. Tenemos mucha más información en el estudio, estamos pendientes de otras nuevas declaraciones. Buenas noches. Mire, yo no quiero perder el tiempo en asuntos de figuras legales o no figuras legales. Es evidente el atropello que quiere cometer un gobierno contra un candidato que ganó las elecciones, y que sin duda alguna está sometido a un amedrentamiento para que no insistamos en la impugnación de las elecciones. ¿Acudirán a organismos internacionales a demandar lo que concluya en un atropello? Bueno, este es un atropello. Esto no es normal. Esto no es la vida normal en un ambiente democrático. Que un viernes de noche ustedes, los medios de comunicación, tengan que venir a la casa de un candidato que tiene por decirle al Ecuador y al mundo que el gobierno, la dictadura de un partido político, pretende amedrentar a mi equipo, a mi familia y a mí, y agrede a gente inocente con el propósito de asustarlo. Señor Correa, usted está en busca mía. Venga a mi casa. Aquí estoy yo. Usted sabe dónde vivo. Y le puede preguntar a sus compinches. Pregúnteles porque usted sabe muy bien dónde vivo yo. Aquí vino a pedirme apoyo para su campaña en el 2006. Fernando, ha sido una semana muy agitada políticamente. ¿Qué tanto se ha avanzado en las vías legales para conseguir las impugnaciones, el recorteo de votos y demás? Mire, yo creo que es evidente, queda claro de Ecuador y al mundo, que el pueblo ecuatoriano no tolera más abusos y atropellos de la dictadura de un partido político. ¿Qué tanto se ha avanzado en el proceso? Bueno, en el proceso jurídico se ha avanzado lo necesario, lo que debe de avanzarse, porque de acuerdo con la ley no se puede impugnar hasta que no haya una notificación legal de los resultados electorales. El abogado dijo que se acogería en el artículo 141 del Código de la Democracia para acelerar este proceso. Amigo, este no es un tema jurídico. Este es un tema político. Se trata del atropello del Estado contra un candidato por el solo hecho de haberse presentado a las elecciones, de haberlas ganado las elecciones y se ven frente a una realidad. La mayoría del pueblo ecuatoriano está absolutamente seguro que hubo un fraude electoral en el Ecuador. ¿Usted hace un llamado a los manifestantes a que continúen protestando en las calles? Yo lo que digo muy claramente es que yo represento ese rechazo de los ciudadanos ecuatorianos que no quieren que se viole su voluntad, la voluntad de un cambio en el Ecuador. Rafael Correa dijo hoy en la provincia de Los Ríos que creo que está pidiendo imposible, refiriéndose a la solicitud de un recuento total de las actas. Bueno, ya ve usted que ha reculado, porque hace dos días dijo que estamos de acuerdo con el recuento del 100% de los votos. Pero es evidente que todo lo tiene bajo su control, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Justicia, la Superintendencia de Comunicaciones y más de 20 medios públicos que nos agreden a diario, permanentemente. Hoy también dijo que se va a llamar a confesión judicial a los veedores del movimiento, creo, que verificaron el sistema de escrutinio en Quito cuando hubo estos tapagos. Yo le digo al señor Correa, no, no, no se escuden los veedores. Usted va en busca mío, de Guillermo Lazo, aquí estoy, en mi casa. Venga usted, por mí, no se escude en atacar a gente inocente, en amedrentar a gente inocente. Usted no es un demócrata, usted es un dictador, señor Correa. La señoría se pregunta, ¿hasta cuándo los marchas? Hasta que se respete la voluntad popular. Muchas gracias, muy amables a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.